Tras una ola de críticas, el consejero delegado de Beder.com, la empresa que despidió a 900 empleados por Zoom, se disculpó. Vishal Gard les dijo a sus trabajadores que eran parte de un grupo desafortunado que serían despedidos, con efecto inmediato. Según CNN, que tuvo acceso a la grabación de una llamada, el consejero delegado dijo a los trabajadores conectados, si estás en esta llamada, estás en el grupo desafortunado que va a ser despedido. Tu empleo aquí termina con efecto inmediato. Tras el despido masivo y la consiguiente reacción en las redes sociales, sus críticos inundaron el sitio web de calificación empresarial Tupilot con críticas negativas para Beder.com. Luego de la polémica, Gard declaró. Quiero disculparme por la forma en que manejé los despidos la semana pasada. No mostré la cantidad adecuada de respeto y aprecio por las personas afectadas y sus contribuciones a Beder. Soy dueño de la decisión de hacer los despidos. Pero al comunicarme cometí un error en la ejecución. Al hacerlo, los avergoncé. De acuerdo con The Independent, Vishal Gard indicó que la forma en que comunicó esta noticia empeoró una situación difícil y que estaba profundamente arrepentido y comprometido a aprender de la situación. También declaró. No podría estar más agradecido por todo lo que están logrando por los clientes a los que servimos. Hablaremos más en nuestra próxima reunión. Sobre qué esperar para el próximo año. Espero que se unan a mí para la discusión, siguió el ejecutivo. Vishal Gard protagonizó un reportaje en la revista Forbes el año pasado a raíz de su carácter volátil y de varias batallas legales por su gestión de otras compañías, en un momento en que la empresa tecnológica financiera se prepara para una salida a bolsa.